¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Anda aludillado, pato! ¡Anda aludillado, pato! ¿Cuántas grandes había? ¿Qué pascadas sin ahí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y cojieron? ¿No salta el más o qué? ¡No, pero sí! ¡Esta se va! ¡Solo así que ahorita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Víala a la doña doña, ya con muchas peleas! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí vela, vela, vela! ¡Ahí vela, vela! ¡Ahí vela, vela! ¡Ahí vela, vela! ¡Ahí vela, vela! ¡Suscríbete! 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 ¿Y él le va a poner una a usted? ¿No? ¡Anda y bera! ¡Y bera en el aire ya! Aprende, aprende Silvio, a los tiempos. Aprende, aprende Silvio, a los tiempos. Aprende, aprende Silvio, a los tiempos.